Desde que llegué al programa efectivamente decía que yo conocí a alguien aquí y si es Tatiana, tengo un pasado con ella Tengo un pasado con ella, tengo mi conciencia tranquila y no estoy diciendo mentiras Y no estoy diciendo mentiras, vuelvo y repito, para mí tú tienes esquizofrenia porque estás escuchando voces en tu cabeza que no soy Pero ven, Vanessa Vanessa, ¿qué fue lo que pasó con Tatiana? Que Tatiana dice que no sabe Vanessa, ¿qué fue lo que pasó? Yo soy una dama, ¿sabes? No, no voy a decir nada, ella misma sabe qué es, por eso ya vino a revolucionar todo aquí Porque ella prefirió salir a decir las cosas primero para que yo no las dijera y ella no quedara mal No las digo porque me da pesar de ti, no lo digo porque me da pesar de ti Si tú te dieras valor, no hicieras todo lo que haces, mi amor O fueras lo suficientemente mujer de decir lo que tú piensas, no lo has sido capaz, lo dices a los demás Pero cuando te reto y te digo, dilo aquí en la de todos porque sé que es mentira, mi amor Porque sé que es mentira y tengo pruebas de eso Si a Vanessa le da vergüenza, a mí no Dale por quitamaridos No, no, no ¿Qué parte de la otra? Bueno Opa ¿Cómo así? Bueno, el tema Opa, opa Hay conversaciones que prueban que eso es falso Y yo digo una cosa, espérame Lo que está quieto se deja quieto Tú puedes tener un diploma, yo también lo tengo Mucho gusto, soy profesional en mercado y publicidad Con énfasis en marketing político, ¿vale? Pero hay una cosa Pero hay una cosa Melisa no le digas lo que tienes que decir Ella tiene voz propia para decirlo, un momento Y hay una cosa Hay algo que se llama universidad de la vida Y tú no puedes salir adelante por encima de los demás Yo también tendré que tener esquizofrenia Porque cuando detrás de cámaras tú vienes a provocar estas niñas Y no digas que no, Vanessa Para nada no, porque yo te he escuchado Sea una mujer de la madurez y el profesionalismo de aceptarlo Para nada, Cuca, contigo no voy a pelear Porque efectivamente sí se te nota la educación, Cuca Ayer detrás de cámara, Dayan me mira a los ojos Y me hace así, tu cabeza es la que va a volar primero Por eso me acerqué a ellas y me dijeron Eres una debilucha Es que no estoy hablando del viernes Me dijeron debilucha que tenía que entrenar los músculos Y sí se lo reconozco Estoy aquí aprendiendo Ustedes aquí se hicieron